Yo lo tomo de lado, pero chico No sé, luego veré videos De la peñita Me hace el tiempo claro Ah vale A ver si en stream es verdad que Que hacía claro ya Ah, vale Me parece que De lo poco que sale, no renta Hacerlo por ejemplo de la forma que lo hago Antes Os juro que cada vez que llego A esta parte Digo, es que porque no sería De clave ratón O sea, no sé, lloro siempre en esta parte No, no, pues a mi no A mi no, entonces prefería hacer Esa otra Eh, ¿cuánto queda? ¿Qué es eso? Ni veinticuatro Eh, vale Vichko, ¿a qué hora tienes pensado A subir tu tiempo? Para reaccionar a él Y bueno, al principio le toca eso A ver, yo sinceramente El que más ganas tengo de ver Es a Artier O sea, tengo demasiadas ganas de ver Artier Demasiadas Me subo y media Mejorarte no te van a mejorar la verdad Pero bueno, o sea, tarda O sea, hazlo un poco más tarde, ¿sabes? Bueno, como ha sido bueno A ver A ver A ver